hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema por fin tengo huevo para eclosionar el amarillo con penchos eso significa que la madre de los gusanos de fuego está para colocarse en mi poblado fantástico me he metido al hangar porque está totalmente petado de dragones mi poblado nada más nada menos que 30 dragones fuera del hangar ya podían poner más bueno incluso no sé si contarán los que están en las casas de patas mocoso batapé brusca y chusco o incluso la de astrid pues en la academia no tengo a nadie entrenando a ver a quien puedo quitar de aquí al crón y que el raro de nivel 27 le voy a mover al hangar para sacar a ese estupendo dragón la madre de los gusanos de fuego y subirle un par de niveles no quita más voy a buscar la que tiene que estar al final de todo saludo al nada de mortífero y a todos los dragones que tengo en el hangar nada más nada menos que 69 ahora sacando la madre de los gusanos se quedará en 68 pues esta madre de los gusanos de fuego que la suba al nivel 3 alimentándola con peces voy a colocarla en medio de me va a ver en que la iba a posicionar que estaba el crónica él y está acompañado fenomenalmente por muchos dragones nivel 3 este madre de los gusanos de fuego único y juvenil pues le hago entrenar 32 minutos en la academia por 2000 maderas tiempo que se me ha pasado volando estoy acostumbrado a cuatro horas y ya esperando tan poquito tiempo se me va en un santiamén sigo con la colección del robahuesos en la que tengo que conseguir un millón y medio de madera mientras tanto me entretengo con la madre de los gusanos de fuego sube al nivel 4 vamos a darle alimentación de peces 3 de 2240 sobre el 53 de 2030 para que suba al 6 nueva posibilidad de entrenamiento una hora por 5.600 maderas entretenidísimo este juego estás haciendo una cosa pero de repente te viene otra como es que desdentado viene con una alforja de tres michelines tres puñequitos michelines y esto significa que en la colección exótica le tengo a falta de 13 no es una colección exótica en la colección de la eterna el cuerna tronante retoño sigo buscando al robahuesos en el cementerio de dragones nueve horas para conseguir esos muñequitos michelines voy de gratis de nuevo también el paquete misterioso es gratuito para recoger dos millones y medio de madera dos millones y medio de peces cinco millones de peces un colectivo defensor y sólo cinco runas que poquita rácanos mil doscientas cuarenta y siete uy vamos quedan dos horas 13 para que salga otro dragón del criadero como me estoy poniendo vamos con la madre de los gusanos de fuego ya es nivel 7 otras alimentaciones para 8 y 9 una hora 20 a entrenar también por 24.000 maderas y así que sea nivel 10 una hora y 20 nada más sigue siendo fácil y rápido entrenar atención al cazavientos 21 horas 50 minutos por 14 millones 300 mil maderas será nivel 63 y es que la leñera muy llena de madera por fin llega un momento bonito en el que la madre de los gusanos de fuego ha dejado la academia para convertirse en un dragón de nivel 10 y que lo puede alimentar hasta el nivel 12 donde conseguirá ser ya un dragón defensor de mema perfecto alvin el traccionero no sabe que tengo una madre de los gusanos de fuego a la que criaré para combates posteriores poder luchar para defender el poblado de mema pues de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando dragones el resurgir de mema hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.